Las ventas han bajado acá en Paraguay, ¿cuánto han bajado desde hace cuánto tiempo? La venta ha bajado un 80% desde hace seis meses prácticamente. ¿Sabes cuál es la causa de por qué los argentinos vienen menos a comprar? La causa es por el dólar, que el dólar sube y el peso baja, y eso afecta a los argentinos, que prácticamente ellos vienen a comprar acá. Algunos tienen negocios y algunos no afectan mucho porque para ellos sube y para ellas es muy caro. Entonces tipo que no vienen a comprar tanto. ¿Cómo afecta al comercio acá particularmente? Afecta muchísimo porque, como te digo, nosotros dependemos de ellos y de los personales. Si ellos no vienen a comprar, no tenemos plata y va a haber el corte. ¿Cuáles fueron las medidas que se tomó en este comercio particularmente? Y le bajé el personal y ya el suelo. Está medio parado, medio flojo, por el tema de la devaluación del dólar. Bueno, y eso, ¿cuáles son los motivos a los que se le asignan? Uno puede ser el precio cambiario y otro es la situación económica que pasa en la Argentina en general. ¿Qué porcentaje más o menos ha bajado de las ventas? Un 70% fácil. ¿Y eso cómo impacta en tu comercio particularmente en cuanto a los empleados, en cuanto a los proveedores, en cuanto al balance económico que tiene que cerrar a fin de mes? En pérdida. Este año 2018 salimos en pérdida.